Noche Las sombras Las hojas muertas Caben a mis pies Cuando el viento Suspiró Sola En la luz De la luna Le sonrió A mis memorias Las doradas De ayer Recordando Aquellos días De felicidad Volverá A regresar Y no eres Y ni farol Que margar La advertencia La advertencia La devorada Iluminó La noche El día El día Comienza En el sol Vivo Aguardando El mañana Esperando un futuro No me acuerdo No me acuerdo Recuerde Y en esta noche Seré un fin Recuerdo también La nueva vida La nueva vida Quede vivir En el sol En el sol En el sol Rojas 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 De la amor Salve, solo en mis recuerdos, mis memorias de ayer. Si me tocas, descubrirás la felicidad y iré un nuevo alma de sal. Salve, solo en mis recuerdos, mis recuerdos.